Mamá, deme 10 pesos. ¿Y de dónde voy yo a sacar 10 pesos? ¿Tú estás loca, muchachas? Váyase para allá. Si te caes de ahí, te voy a dar una pela encima de la trayón. Ah, porque si tu amigo se tira del puente, tú te vas a tirar también. Venta. Suba a su casa que usted no se gobierna. Cuando usted vive en su propio techo, ahí usted hace todo lo que tú quieras, pero ven para acá. ¿Y qué tantos bombillos prendidos que hay aquí? Usted no apaga la luz. ¿Para qué hagan las cosas bien hay que estar encima de ellos? Mira María Cristina, mira, ve cómo tú me hablas, porque fui yo que te parí a ti, no tú a mí. Estos muchachos desde que cogen un tamañito se le quieren subir encima a uno. Pero ya que le besan, baja ese baño. Yo arreglé esta habitación ayer. Yo espero que cuando yo vuelva, todo esté organizado. Parecen animales. Recoge la habitación ahora mismo. Mamá, dame cinco pesos. Arráncame lo pelo del cielo, de la boca. Mire, véste para allá.